Cada día tengo la sensación de que he cobrado la habilidad de ver el futuro, ya que mi rutina de cada día es siempre la misma. Solía creer que tenía un propósito, pero de nuevo creo que eso es solo un sueño. Puedo sentir de vez en cuando esos ojos que me miran en caso de perderme en ese deseo. A veces pienso que soy feliz estando así, a veces solo sigo pretendiéndolo.